Miguel Ávila, bendito Dios, aleluya El mensajero, bendito Dios, el portavoz El autor de las palabras de esta noche, aleluya Hay poder, bendiga manito Aleluya, aleluya Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga más Que Dios le bendiga más Bendito sea el nombre del Señor Pueden sentarse las personas que están de pie en esta noche Aleluya, si no ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé Para sufrir de mi vez Aleluya ¿Y quién me iba a decir que aquí estaría? Pero ya me ves Y ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Aleluya ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé Para sufrir de mi vez ¿Y quién me iba a decir que aquí estaría? Pero ya me ves Ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Aleluya Aleluya Te alabamos Señor en este momento Te bendecimos Señor en este momento Te damos gloria, honra, honor Por los siglos de los siglos Aleluya Aleluya ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé Para sufrir de mi vez Aleluya ¿Y quién me iba a decir que aquí estaría? Pero ya me ves Y ahora me toca a mí Me toca a mí El diablo pensó que en el 2015 Aleluya Pensó que me dio el tiro de gracia Él me empujó con violencia A ver si me caía Pero la mano de Jehová me sostuvo Si no hubiese sido por Dios Yo no estuviese viendo el 2016 en victoria Aleluya Y si alguien está de pie en el 2016 Fue porque Dios así lo determinó Alguien puede ponerse de pie por favor Y creer lo que estoy diciendo En este momento Aleluya Aleluya Y decir y gritar en este momento Todavía estoy de pie Estoy en batalla pero estoy de pie Estoy en el proceso pero sigo de pie Ah Dios mío Mi alma te alaba Mi alma te alaba Espíritu Santo Alguien por favor tiene que gritar conmigo Alguien tiene que ser aquel muchacho de la lepra Y devolverse y decir Señor gracias por sanarme de lepra Ah Sabá de Abacayama Estoy de pie Estoy de pie Estoy en batalla pero estoy de pie Me agobiaste pero estoy de pie Pensé que me iba a caer pero estoy Ay Sabá de Abacayama Estoy de pie Estoy de pie Estoy de pie Estoy de pie Alguien por favor tiene que gritar esto conmigo Estoy de pie Estoy de pie Solamente me pudiste tener Tres días en la tumba Pero diablo llega mi día de mi resurrección Y Y ¡Abalabasarabacayama! 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 Tiene fecha de vencimiento Dale un codazo a alguien Y dile, 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 dile Tu proceso Por favor Pero díselo en serio Díselo en serio Dile tu proceso Tiene fecha de vencimiento Dile tu proceso Tiene fecha de caducidad El día Por favor Alguien tiene que creer Estas palabras en esta noche Aleluya Señor Aleluya Él es real Él es real ¿Y qué vas a decir Ahora que estoy de pie? Si mis caídas Las usé Para subir de nivel ¿Y quién lo iba a decir? Que aquí estaría Pero ya me ves Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Dios ha sido fiel Dale un aplauso al Señor En esta noche Dale un aplauso más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!